Quisiera conocer acerca sobre cuáles han sido las ordenanzas que ustedes como concejales dentro de las reuniones han desarrollado para que esto se dé a lo largo y ancho de este periodo que ustedes están desarrollando. Mi estimado concejal, ya mismo usted responderá a esta pregunta del licenciado porque en este momento le voy a dar paso y la bienvenida a el siguiente colega que también está presente que es el licenciado Milton Rodríguez que va a realizar también su bienvenida por parte del medio Última Hora Los Ríos. Bienvenido Milton. Buenas noches, estimados colegas, concejal Galortiz, gracias por invitarnos a este espacio de un diálogo, un careo como lo han mencionado. De esta manera los ciudadanos pueden conocer qué es lo que hacen sus mandantes, qué es lo que están haciendo en esta administración y qué es lo que están por hacer. De mi parte, muchas gracias Milton Rodríguez, Última Hora Los Ríos. Gracias Milton y ahora también le doy la bienvenida a Adrián Mejía, representante del medio MQB Noticias. Bienvenido Adrián. ¿Qué tal compañera María Daniela Macas, concejal? Muy buenas noches amigos seguidores. Gracias por compartir esta transmisión que es en vivo y en directo. Bueno, esperando que esta entrevista tenga de la máxima acogida con ustedes, amigos seguidores, con la intención de dar a conocer el trabajo que han venido desarrollando usted, concejal, durante esta administración como concejal acá en el Cantón Ventanas. Gracias Adrián. Y también, noticias la verdad, no se queda atrás. Le doy la bienvenida al licenciado Yair Pilay. ¿Cómo estás María Daniela? Concejal, buenas noches. Gracias a todos por estar siempre en sintonía. De los medios digitales del Cantón Ventanas es un placer estar acá, agradeciéndoles una vez más a ustedes por la invitación. Y acá estamos para que, obviamente, esto sea menos, preguntar cosas que quiere o necesita saber nuestro Cantón Ventanas. Bienvenido. Gracias, Yair. Y bueno, como último medio también aquí presente, que está siendo retransmitida este careo con la prensa, es la de Javier Lucas, representante de RTV Ecuador. Bienvenido, Javier. Bien, gracias María Daniela Galito Ortiz. Y para quienes están siempre en la grata sintonía de este medio de comunicación, también estamos a través de RTV Ecuador, RTV Noticias de los Ríos, estamos en YouTube. Queremos nosotros escuchar cada una de las interrogantes que le vamos a hacer a usted, concejal, que siempre y cuando responda, no solamente a nosotros, sino que a la ciudadanía, necesita saber muchas cosas. Y espero que usted siempre sea leal con la gente que le apoyó, con la gente que apoyó, dándole ese voto de confianza, la gente en el campo, en la ciudad, en diferentes lugares. Y cuando usted llegó al poder, siempre ha sido gratis. Espero que ahora sea honesto en responder cada una de nuestras interrogantes. Muy amable. Gracias también a Jóvenes Producciones, María, por tu gentileza, por tu amabilidad, y a cada uno de nuestros compañeros colegas. Muy amable. Gracias, estimado Javier. Y ahora sí, una vez que cada uno de ellos les ha dado la bienvenida a todos nuestros amigos que se han enganchado en los diferentes medios de comunicación del cariño Cantón Ventanas, pues ahora sí, me le doy la bienvenida al licenciado Marcos Jiménez, con sus preguntas respecto al tema que ya lo mencionó. Así es, estamos por aquí nuevamente. Ya quedó planteada la pregunta, señor concejal Galo Ortiz. No está por demás, refrescala nuevamente. Ante el pedido de muchos ciudadanos, dueños de negocios, que día a día, si usted se ha dado cuenta, cómo la gente, bajo las necesidades que se vive con esta pandemia, han incrementado los micro negocios. Y cabe recalcar que se cobra mañana, tarde y noche. Atrevo a decir que hasta veces en las madrugadas, en las zonas rurales, me imagino que ustedes se han reunido para que se dé este tipo de accionar, cómo son estos cobros, ha habido ordenanzas. Coméntenos sobre bajo qué se basaron para realizar estos tipos de cobros de tasas y también que tienen que ver los impuestos. Bien, mi querido licenciado, para puntualizar el tema de las tasas, de acuerdo a como el COTAT lo puntualiza, es netamente responsabilidad del alcalde, del Ejecutivo en este caso. Nosotros como cuerpo legislativo, si bien es cierto, cuando usted se refiere, imagino, a una tasa que cobran, que recaudan 50 centavos diarios, creo que es así a todos los negocios o los emprendimientos, aquellos que tienen... 50 hasta un dólar y depende del lugar. Exacto. Prácticamente, verán, usted, a ver, la ciudadanía debe entender algo importante. Escogieron un alcalde, digo escogieron porque yo no participé con el señor alcalde, un alcalde que era empresario. Y si bien es cierto, no es malo ser empresario, pero es una persona que está acostumbrada a recaudar ingresos. Y él lo ha dicho muchas veces. Entonces, cuando nosotros tenemos un político de esa categoría en la palestra pública, administrando, gobernando, le damos esa capacidad para que llegue a la ciudadanía desde ese punto de vista, obviamente que él va a aplicar un medio como este. Ventanas no había tenido una experiencia como esta y ya la tiene. Yo soy honesto en decirlo, como lo dijo Javier Lucas, es lo que ocurrió. Nosotros normamos, porque anteriormente cobraban, si bien es cierto, no es que no cobraban, licenciado, cobraban, pero no eran tan agresivos en cobrar a cada persona que ejercía un negocio o un emprendimiento esta tasa por la ocupación de la vía pública. Pero esto me imagino que ustedes se reúnen como concejales para ver la estadística, el monto que ganan o pierden lo que ustedes siempre están trabajando. A parte de eso, si usted recuerda también los impuestos prediales, ha habido un cambio, debido a que, pero dice siempre el señor alcalde de que es para que haya obras y más obras. Por eso le preguntaba a usted como concejal, como siempre veo que están, me imagino, en reuniones planificando, ¿qué ordenanzas ustedes han elaborado? A ver, como le decía, licenciado, respecto a las tasas de recaudación de microemprendimientos, son 50 centavos, como usted bien lo dice, de un dólar a un dólar, de acuerdo al espacio público que utiliza la persona. Esto es algo que se venía cobrando y con el alcalde Rafael Sánchez lo que se hizo fue masificar el cobro para que llegue a cada emprendedor. Una, dos. El tema del pediote, cuando se hizo el plan de ordenamiento territorial y también se hizo el catástero, ¿verdad? Ocurre algo que de pronto no se ha explicado públicamente o no se ha entendido, no ha llegado a la mayor cantidad de personas. A ver, el plan de ordenamiento territorial del gobierno nacional dictó un tiempo para que este se pueda dar y se pueda terminar. Cuando nosotros empezamos la administración teníamos un año, un año, para presentar el plan de ordenamiento territorial. Se ejecutó el plan de ordenamiento territorial. ¿Qué ocurría, mi querido licenciado Jiménez? Por ejemplo, usted tenía una hectárea de terreno, la cual en el predio costaba 800 dólares, 500 dólares, y costaba 1.500 dólares. Ese era el precio del terreno. Pero al hacer este plan de ordenamiento territorial, lo que hicimos fue transparentar la realidad de lo que tiene el cantón y lo que tiene el cantón en su totalidad, tanto en el área urbana como en el área rural. Ahora, si mal no recuerdo, se me va, creo que el artículo 517 o 18, si es que me acuerdo, o el 55, me disculpan si es que no me acuerdo exactamente, pero el gobierno permite que el ejecutivo fije una tasa, obviamente, la debe llevar al consejo, de el 0.25 por mil, es decir, no puede ser menos que esto, hasta el 3 por mil, esto en el caso urbano o el caso rural, ¿verdad? Dentro de este proceso, lo que ocurrió, el incremento que se dio, que si bien es cierto, dentro del proceso de aprobación, yo les dije a los señores, a los señores que son los, prácticamente los que asisten al alcalde, yo les dije cuando se iba a aprobar, en el camino corrijan lo que está sucediendo, a ver qué pasa aquí, al tener usted una hectárea de terreno, una cuadra de terreno que costaba 800 dólares, y la base impositiva era del 0.25 por mil, porque eso estaba, y no se había corregido desde el 2003, es bastante tiempo, 2003 a 2021, casi 18 años, entonces, al duplicarse el precio, ya la cuadra usted va, y es una realidad, licenciado, no cuesta pues una cuadra de terreno 800 dólares, 1.500 dólares, una cuadra de terreno de acuerdo al lugar, cuesta, si es un cerro, por ejemplo, el sector de Chacarita, cerro hacia arriba cuesta 3.000 dólares, 2.500 dólares, dependiendo, pero si es bajo, ¿verdad?, y es un área altamente productiva, porque esta tiene cacao, obviamente el municipio no sembró el cacao, esta tiene otro tipo de producción, como ganado también, tenemos una gran parte ganadera, tiene otro precio este terreno, o es maicera, tiene otro precio, pero una hectárea de terreno, una cuadra, perdón, porque es lo que se habla acá, no deja de costar menos de 5.000 dólares, esa es la realidad, y cuadras que ya están cultivadas, también se toma el costo de la casa, como bien lo dice el COTAP, el costo, antes no había, por ejemplo, una casa, pero ahora ya hay una edificación, que entre ellas cuesta 20.000, 25.000, 30.000 dólares, otras obviamente cuestan 5.000, 7.000, hay varias categorías, entonces se considera, para generar el cálculo de cobro, de esta hectárea, ahora, ¿qué ocurrió en el proceso? Obviamente que, al yo revalorizar, el bien, se me iba a subir el costo ya, con la banda impositiva existente, sin embargo, sin embargo, no lo consideraron de esa forma, y el señor alcalde lo subió, a .75, creo que es para la zona urbana, y para la zona rural, a 0.1, a 1, perdón, en eso se basó la banda impositiva, sin embargo, sin embargo, yo quedé claro en aquello, que debían revisar, después de la aprobación, para bajar estos costos, y luego de eso, sí se lo hizo, se lo hizo, se hizo una rebaja, para aquellos que pagaban, hasta cierto tiempo, creo que había el 10% descendente, hacia abajo, de cada mes que usted pagaba tiempo, sin embargo, yo estoy consciente, de que no es suficiente, por el momento que estamos pasando, pero se transparentó una realidad, sin embargo, sin embargo, no solo depende del consejo, el consejo, al consejo no le corresponde, la parte financiera, o la parte económica, únicamente esta le corresponde, al ejecutivo, si bien es cierto, nosotros podemos aprobar o no, o él también tiene, tiene la posibilidad, de enviarlo por decreto ejecutivo, y lo lleva, y lo lleva adelante. Muchas gracias, consejero. Gracias, licenciado Marcos Jiménez, esa fue la intervención, por su parte, ahora le vamos a dar paso, al licenciado Milton Rodríguez, del medio Última Hora, Los Ríos, donde tratará también, un tema muy importante, Milton. Sí, bueno, mi pregunta va en referente, al apoyo a la administración, señor concejal, a sabiendas que usted participó, en otra tienda política, no afín, ahora al alcalde, ¿cómo se da ese acercamiento, cómo se da ese apoyo, digamos así, a la administración? Quizás muchos, señor concejal, decían, no, ahí tenemos a Galito Ortiz, como concejal, muchos decían, él nos va a defender, él va a ser nuestra, nuestra voz, en el municipio, pero lo hemos visto, al concejal Galo Ortiz, que se ha mantenido, bueno, como quien dice, perfil bajo, tranquilo, sin dar a conocer, quizás anomalías, que se presentan, dentro de la municipalidad, ¿cómo se da ese acercamiento, señor concejal? Bien, mi querido licenciado Milton, gracias por la pregunta, sí, si bien es cierto, es verdad lo que usted dice, la ciudadanía esperaba algo distinto, pero yo quiero puntualizar a la ciudadanía, algo importante, Galo Ortiz no es el tipo de persona, que va a presentar un modelo de conflicto, antes que una solución, siempre le he planteado soluciones, al señor alcalde, siempre, pero más allá de todo, de plantear soluciones y otras alternativas, yo no soy el alcalde, el alcalde es él, entonces yo debo respetar aquello, y parto desde ese principio, pero sí le llevo solución a cada problema, si él no la toma, ya es decisión de él, y eso se verá en la ciudadanía, en la reacción de la ciudadanía, las malas o buenas decisiones que tome, sin embargo, Ventanas no puede perder, porque si armamos un conflicto, y no tenemos las soluciones inmediatas, el que pierde es el pueblo, si perdemos ahora a un alcalde, imagínese el retraso que tendría Ventanas, jamás he sido partidario de una revocatoria, excepto, y de hecho la motivaría, si es que este alcalde estuviese haciendo varias cosas, como de pronto, de pronto malversación de fondos públicos, no aplicarlo, desviarlo, ahí sí la plantearía inmediatamente, y sería uno de los voceros desde adentro, para que esto no ocurra, y este señor pueda abandonar, pero hasta ahora no es lo que ocurre, no es lo que hemos visto, y la ciudadanía de hecho está invitada a ver, el proceso de contratación que se hace, dentro de la municipalidad, a pesar de un tiempo difícil, que estamos viviendo, y que hemos vivido, como paro, pandemia, y todo lo que hemos vivido, ustedes lo saben, lo han transmitido, el cantón sigue avanzando, hemos ganado muchísimo en el cantón Ventanas, hemos ganado mucho, sin embargo, la ciudadanía tiene que medir, y es la que, obviamente, en las urnas, es la que puede tomar la decisión, de seguir con un tipo de administración como esta, o cambiar, ¿verdad? Todos debemos mirar hacia el futuro, mi querido licenciado, y yo no puedo, no puedo, lo repito, mis queridos ciudadanos, no puedo ser parte del problema, siempre seré parte de la solución, pero siempre diré la verdad, acerca de lo que se esté tratando, o se quiera hacer, dentro de la administración municipal. Es decir, que hasta el momento, entonces, las cosas se están haciendo, correctamente, como usted dice, si hubiese algo, que le afectara a la comunidad, al pueblo, entonces, Galo Ortiz, sí alzaría su voz. Por supuesto, licenciado, con los recursos que tenemos, que son muy limitados, se está haciendo, y lo puntualizo, por ejemplo, en alguna ocasión, alguien dijo, la tasa de recolección de basura, la recogida de la empresa, es de la empresa eléctrica, sí, pero la ciudadanía, no sabe que el gobierno municipal, le debe un millón de dólares, a la empresa eléctrica, y que la empresa eléctrica, no está devolviendo, pues un centavo, la recolección de basura, sino que está, está cobrándose la deuda anterior, nadie lo sabe, usted va a la empresa eléctrica, y pregunte, cuántas personas han hecho convenio, porque no han podido pagar la luz, porque obviamente, están pasando por una situación económica, difícil, y han tenido que hacer convenio, entonces, esto se ha visto, ha visto un retroceso, en el tema de recolección de basura, sin embargo, vemos la ciudad más limpia, que hace, que antes de que nosotros entremos, que el 2018, por ejemplo, tenemos una ciudad un poco más limpia, un poco más ordenada, y ese es el camino, al cual debemos seguir, aún con la limitación, licenciado, mire, nosotros entramos al CAT municipal, y estábamos recibiendo, una asignación, creo, de 740 mil, la que dejó Patricio, pero el gobierno, ahora creo que nos ha bajado, a 540 mil, entonces, hemos tenido, una reducción presupuestaria, y adicional a eso, hemos tenido retraso, en el envío, de las asignaciones mensuales, para el CAT municipal, no se están haciendo malas cosas, se pudieran hacer mejor, sí, yo estoy consciente de que sí, pero algo quiero dejar claro, el estilo de administrar, del señor Rafael Sánchez, es uno, y yo lo respeto, y el estilo de administrar, del señor Galo Ortiz, es otro, pero yo no soy el alcalde, entonces, yo no puedo tomar decisiones, en ciertas situaciones. Para ejecutarse una obra, señor concejal, va mediante sesión de consejo, y los concejales, también deben de apoyar, dar el visto bueno, por favor, el micrófono un poco más, el visto bueno, para aprobarla, el concejal Galo Ortiz, ha aprobado todas las obras, que el señor alcalde está haciendo, sabiendo que hay más necesidades, o hay necesidades principales, primordial, dentro del cantón, por ejemplo, una mina de terminal terrestre, un centro comercial remodelado, verdad, cuando hay otras necesidades, más importantes en el cantón, el señor concejal Galo Ortiz, aprobó, dio visto bueno, dijo, hágase. A ver, mi querido licenciado, ¿cómo qué otras necesidades, para puntualizar? Dígame. Servicios básicos. Servicios básicos, hablamos de recolección de basura, que también es un servicio, yo creo que tenemos un 80%, le falta ese 20% a la ciudadanía, necesitamos una ciudadanía más culta, todos podemos contribuir. Agua potable, se le dio 5 millones 800 mil dólares, al alcalde anterior, y lamentablemente no ejecutó el proyecto de agua potable. Pero pensaron que eso es pasado, señor concejal. A ver, hay que solucionar, ustedes fueron elegidos para qué. Le explico, le explico, licenciado, ese es el proceso de la solución. Usted va al banco, por ejemplo, usted va al banco de fomento, yo sé que es pasado, perdón, va al banco del Estado. Es que siempre las autoridades dicen, perdón, heredamos problemas anteriores, heredamos problemas anteriores. Sí, pero los estamos solucionando, mi querido licenciado, mire, nosotros llegamos, y llegamos, y resulta ser que el municipio no tenía capacidad de crédito, estábamos sobreendeudados. Así es. Y usted llega, ¿y con qué dinero va a hacer obras? Dígame, ¿con qué dinero compra una bomba? ¿Con qué dinero incrementa las redes de agua potable? ¿Con qué dinero lo hace? Si no tiene, y no tiene a quién prestarle. Mire, nosotros tenemos, en el país, en Ecuador, nosotros tenemos el registro, el registro de persecución financiera, o entidad de crédito financiera, más perversa del mundo, si usted no lo sabe. Usted se atrasa en una cuota, en dos, en tres, cayó en una desgracia, y el banco, lamentablemente, a usted como persona natural, lo condena de tal forma, que, yo me atrevo a pensar que usted ya es una, es una persona que no tiene acceso a crédito, nunca más en su vida. Lo envían a una central de riesgo, y usted de ahí no sale, después de tres, cuatro años queda sepultado, y usted tiene todas las ganas de trabajar, tiene todas las ganas de producir, pero ese es un problema tremendo. Lo mismo pasaba con el Cantón Ventana, quedamos sobreendeudados, nadie nos daba un centavo. El señor alcalde, y no es que yo apoye esto, porque se puede hacer varias cosas, como, si usted me dice, agua potable, se creó una ordenanza, por ejemplo, se le dijo, señor alcalde, a ver, yo creo en la recapitalización, o la reinversión de capitales, es decir, hay mucha gente aquí que puede invertir, podemos dar el agua potable como dato, por ejemplo, le dije al señor alcalde, se invierte, se invierte unos 10 millones de dólares, pero la gente va a tener agua de calidad, la gente va a pagar el agua. ¿Qué dijo el alcalde? Y tiene agua, el alcalde dijo que no, entonces, esa es la verdad, obviamente no se lo dije por escrito, pero fui a su oficina y le plantee lo que pudo haber hecho. Claro, eso es una solución, por supuesto, es solución, licenciado, son soluciones, con otro tema de servicios básicos, como le dije, recolección de basura, lo hemos superado muchísimo, con el mini terminal, le dije también al señor alcalde, a ver, y lo digo públicamente, el terminal, hay un terreno, que lo conocemos, que está vía Quevedo, y no me refiero precisamente al sector del señor Villares, porque allá, yo allá en ese sector, no haría el terminal, pero yo sí haría en ese sector un mercado agrario municipal, un mercado de transferencia, porque nuestros agricultores necesitan un mercado de transferencia, donde ellos puedan venir y comercializar su producto a buen precio, a la brevedad del caso, y esto generaría mayor ingreso para el cantón, y una mayor comodidad comercial para ellos, una, dos, el espacio para el terminal también se lo plantea al señor alcalde, y está, donde el Club de Leones tiene una, tiene un terreno, ahí está el Coliseo, yo hablé con la presidenta de la liga, hablé con María Lourdes, la anterior presidenta también, y quedamos en que no había ningún inconveniente, ellos podían ceder ese terreno, en ambas partes, y podía, le planteé al señor alcalde, los vehículos que aprovechábamos, todos los vehículos y los taxis, la Ecuador, bueno, todos los vehículos que conocemos, tanto nacionales, internacionales, interprovinciales, locales, podían ingresar al terminal porque es un lugar súper amplio, y salir por el otro lado, entraban vía Quevedo, salían por la vía, vía Guayaquil, por la calle mismo que el señor tiene en su empresa, ¿verdad? Y así podíamos tener un terminal acorde a las necesidades del cantón, y de hecho, del tamaño requerido para aprovechar ingresos, ahí estaba la solución, licenciado, sin embargo, como yo le planteo, yo no puedo salir a la ciudadanía y escandalizarla y decirle, no, es que Galo Ortiz quiere esto y el señor quiere esto, porque yo no me candidaticé como alcalde, fue el señor. no ha escuchado por el señor alcalde, o sea, sus requerimientos, sus peticiones no son escuchadas, no son analizadas ni aceptadas. Sí, pero licenciado, no me molestan, para nada, no me molestan, porque se trata, yo pienso que se trata de sumar, si hay algo bueno que él está haciendo, bueno, está bien, le parece bien, pues hay que apoyarlo, y no es porque no queda más, es porque hay que respetar, yo tengo que ser respetuoso, en que yo no me candidaticé como alcalde, y es él, y por lo menos, y por lo menos, está haciendo un mini terminal, pues hay que apoyar eso, por lo menos está haciendo eso, antes no hicieron ni siquiera eso, pusieron dos piedras, tres piedras, no sé cuántas, y nunca ocurrió nada, nunca floreció, nunca floreció nada, mi querido licenciado, eso es importante entonces, que los ciudadanos conozcan lo que hace el concejal, muchas gracias. Gracias Milton, ahora le doy el paso a el licenciado Adrián Mejía, representante del medio MQB Noticias, bienvenido Adrián. ¿Qué tal concejal, amigos televidentes, gracias por estar en esta, en este evento, que se está desarrollando esta noche? Bueno, concejal, al grano, acá en el Cantón Ventana se han desarrollado varias invasiones, ¿cuál es su opinión con respecto a aquello y qué solución se les va a dar a los ciudadanos que en estos momentos ya están construyendo sus covachas y ellos mencionan de que el municipio les tiene que dar solución? Bien, mi querido licenciado, gracias por su pregunta, mire, las invasiones están tipificadas como un delito en el Código Orgánico Integral Penal y yo le envié al señor alcalde en una ocasión que él había ido hasta allá, hasta donde los señores invasores, para, no sé si los señores invasores malinterpretaron o el alcalde no se explicó bien, la verdad no sé, no le podría decir, pero él dijo que sí les iba a ayudar, mire, esta, esta administración tiene la característica de hacer las cosas bien, nos esforzamos por hacer las cosas bien y parto desde este principio, mire, esta no es la administración donde un concejal va a la alcaldía, al señor alcalde y lo cuestiona o le pide algo a cambio de algo, nosotros no somos así, ninguno de los concejales, gracias a Dios no somos así, Ventanas ha ganado muchísimo con el tipo de concejales que nosotros somos, que no se escuchen a veces nuestros proyectos y no se los lleve a cabo es otra cosa, lo que sí le puedo explicar en esto es que en Ventanas hay bastante recurso y hay mucha gente que quiere invertir en Ventanas y yo creo que es importante abrir la brecha para que las cosas puedan darse desde una perspectiva más acelerada y a qué me refiero con esto, los espacios habitacionales es algo que se debe dar, es algo que se debe motivar en el proyecto Plan Casas para Todos que se dio y yo se lo dije al señor alcalde a costa de mis intereses y quiero puntualizar esto el señor Manzur de la corporación Manzur para mi empresa le representa aproximadamente de 25 a 30 mil dólares al año de ingresos sin embargo hubo un conflicto de intereses porque el señor Manzur ya había comprado esa propiedad él ya la había comprado y a pesar de ello nosotros y me incluyo se aprobó la expropiación nosotros no dijimos nada él muy amablemente luego cedió porque era un espacio para darle vivienda a la gente pobre este señor es una de las personas que ha dado mucho en esta administración ahora mismo acaba de donar 10 mil metros cuadrados para un polideportivo a la prefectura otra cosa que también hizo fue 700 metros donó 700 metros para hacer una vía de acceso al nuevo cementerio entonces este señor es una persona que ha dado mucho por el cantón y así hay muchas personas que quieren contribuir pero yo soy claro en decir que el señor alcalde debe tener una apertura para que esa reinversión económica exista dentro del cantón y dentro de este proceso por supuesto también debe haber facilidad para que existan un modelo de viviendas populares que la haga la empresa privada y el municipio puede dar facilidad para que esto ocurra y de esa forma evitamos pues darle a estas familias que ahora han invadido ciertas personas porque hay personas ahí que tienen ojo con eso que tienen y han ido a invadir un terreno que lamentablemente me da vergüenza ajena hay personas incluso incluso empleados municipales bueno que también tienen de a dos y de a tres solares según algunos moradores bueno de las personas que ahora están invadiendo que tienen sus covachas pero concejal vamos a que en el consejo que solución le va a brindar a estas personas porque si usted le preguntan ellos dicen el alcalde dijo que nos va a ayudar pero de que manera a ver allá no sería solamente el alcalde sino también el consejo en pleno que tendría que brindar una solución a cientos de personas que ya están asentadas en diferentes invasiones en diferentes lotes como se los puede sacar a esas personas le comento y he conversado con varios ciudadanos ya ellos han construido su vivienda ya han salido de los sitios donde se encontraban arrendando porque porque son 100 dólares es un arriendo entonces ahora ya se encuentran asentados acá en las invasiones atrás una respuesta de que se los va a ayudar pero la pregunta es de qué manera cuándo dónde tal vez se los va a reubicar como se lo hizo cuando se construyó el puente nuevo se reubicó varias familias esa es la pregunta ¿qué solución va a haber para estas personas? a ver licenciado mire yo bueno voy a ser un poco más específico con este tema de las invasiones primero quiero puntualizar que invadir un territorio privado es un delito usted no puede invadir un territorio privado a ver licenciado yo le pongo yo solo le hago este ejemplo usted compra mañana una hectárea de terreno y resulta ser que van 100 200 personas y se lo invaden ¿cómo se siente usted licenciado? bueno a ver en cuanto a la ley es malo y en cuanto a la ley de Dios es pecado porque adueñarse de cosas ajenas es un robo es un robo usted 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 pero 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 aquí hay un pero que se los va a ayudar la pregunta es ¿de qué manera? porque estamos en el presente y la gente esta gente quiere una una respuesta ya no futuro a ver futuro se le puede decir bueno vamos a hacer un vamos a hacer un plan habitacional pero futuro dentro de 20 años no licenciado esta administración no actúa dentro de 20 años nosotros tenemos casi dos años y medio dentro de dentro de la administración y mire las soluciones que hemos dado son soluciones integrales cuando mire y solo no es malo hablar del pasado pero hay que aprender del pasado hay que aprender para no cometer esos errores y no es que sea malo mire cuando aquí en una administración llegó la oportunidad de hacer la casa y la judicatura no se hizo cuánto empleo se pudo haber generado y se seguiría generando porque no encontraron terreno cuando se quiso hacer las escuelas del milenio tampoco hubo hubo espacio aquí dentro de ventana verdad mire el realce que nosotros le hubiésemos dado a este tipo de escuelas del milenio y mire donde están botadas y de esas y prácticamente perdida esa inversión verdad pero esta destruida y destruyéndose ese tipo de alcalde nosotros tuvimos en el pasado ahora que ocurre hubo un plan habitacional que estaba licenciado desde el 2014 desde el 2014 y no se encontraba terreno y nosotros encontramos el terreno y se dio el terreno así generamos soluciones pero tienen que ser ordenadas mi querido licenciado la gente no puede ir invadir un terreno y decir no aquí me quedo porque yo no tengo casa no funciona así solo le doy un ejemplo mire como se queja la 10 de noviembre no tengo alcantarillado no tengo agua no tengo agua no tengo ductos de agua lluvia no tengo asfalto no tengo nada y cuánto tiempo se viven quejando y mire lamentablemente tengo que decirle mire el tipo lamentablemente el tipo de alcalde que hemos venido teniendo entonces cuando nosotros cuando nosotros tenemos o escogemos un buen administrador debemos tener la paciencia usted habló de Dios hace un momento y cuando usted ora por algo la bendición no viene enseguida difícilmente viene enseguida viene con el tiempo en el tiempo de Dios entonces la ciudadanía lo que debe hacer muy amablemente salir de allí ya se recogieron muchas carpetas ¿verdad? salir de allí y esperar que se lo tice porque eso se va a hacer inmediatamente esperar que se lo tice y se creen los servicios básicos yo le acabé de decir hace un momento que tenemos una ordenanza público-privado y hay mucha gente que quiere invertir dentro del cantón podemos nosotros crear viviendas populares se pueden crear de hecho viviendas pero ya la gente iría con parques donde sus niños puedan disfrutar dignamente por supuesto licenciado esa es la forma pero de mi parte hablo como Galo Ortiz no hablo como el alcalde de hecho yo ya le presenté un documento al señor alcalde que yo me opongo a las invasiones una me opongo a la invasión y me opongo a que la ciudadanía viva en las condiciones infrahumanas precarias en las que plantea vivir no, no esa no es la forma de vivir mi querido licenciado y le dice una persona que ha venido de la extrema pobreza entonces nosotros como gobernantes ahora de turno gracias a Dios y al pueblo no podemos permitir que así sean 100, 200, 300 familias vivan en esas condiciones precarias eso no se puede hacer ok, muchísimas gracias consejera gracias Adrián le doy el paso a Yair Pilay del medio Noticias La Verdad bueno, muchas gracias María Daniela concejal buenas noches una vez más bueno, si bien es cierto dentro de esta administración su papel o su deber como representante de la ciudadanía es fiscalizar estamos fiscalizando las obras que se están realizando acá en el Cantón Ventanas el caso del centro de negocios el edificio donde va a funcionar también la alcaldía el MINI Terminal el centro de revisión vehicular ¿se lo está haciendo señor concejal? bien, licenciado Yair muchas gracias verá si bien es cierto yo tengo aproximadamente creo que cuatro funciones específicas y me esfuerzo por dar un poco más dentro de la alcaldía sí, sí fiscalizamos y yo quiero mire, mucha gente dice no, ese centro comercial no era lo adecuado porque así como lo dijo el licenciado aquí hace falta agua potable por ejemplo y solo para recordar mire ¿por qué no hicimos ¿por qué no se ejecutó el proyecto de agua potable? o no se siguió ejecutando porque no teníamos dinero una dos se tuvo que invertir o hasta ahora creo que hemos invertido más de 120 mil dólares en bombas en cambiar estamos haciendo el pozo para más de 60 años Cachelli no tenía agua Miraflores y también el sector de se me va el nombre más arriba San Lorenzo sí estamos perforando allí y estamos colocando reguetubería para este recinto que era un anhelo un anhelo cuando yo pretendí ser candidato a la alcaldía me daba pena como ese como ese ese recinto cavaban un hoyo de dos tres metros y cogían ya agua sucia para comer para cocinar ¿verdad? y no es justo que así sea ¿verdad? en una en la provincia de los ríos imagínense provincia de los ríos entonces mi querido licenciado mi proceso de fiscalización está latente dentro de cada obra que el ejecutivo plantea hacer para llevar a cabo su plan y su proyecto de gobierno sin embargo yo quiero plantear algo como el paseo el centro comercial ahora que es el centro de negocios mire ese edificio representaba egresos para el municipio cada mes allí nosotros gastábamos en mantenimiento del edificio en pagarle a las personas que estaban allí aproximadamente de dos mil a tres mil dólares mensuales era egreso egreso no había ingreso lo mismo ocurría con las piscinas que se taparon la gente podría decir sí pero es que es plata pública ¿qué me acabaron de decir hace un momento? necesitamos agua necesitamos ductos de aguas lluvias necesitamos el proyecto de alcantarillado entonces y vamos a tener allí una piscina que también representaba tres mil dólares de egreso estamos hablando de seis mil dólares de egreso ¿verdad? lo que bien ha hecho este alcalde y que no está mal convertir eso es claro a un gran sacrificio el edificio el centro de negocio cuesta aproximadamente un millón seiscientos mil dólares hay que tomar en cuenta que del edificio anterior se está tomando un 10% de la infraestructura ¿no? por supuesto claro que sí porque de eso se trata lo que vale hay que utilizarlo pero no hay que derrumbar todo como por ejemplo hicieron sacaron todas las tapas de los medidores para ponernos unas tapas plásticas cobraron por el rubro y ya no valen pues están quebradas y quién sabe dónde se llevaron esas tapas esta administración reutiliza con la finalidad de ahorrarle al pueblo y darle bienestar mi querido licenciado entonces este centro de negocio ahora da pues mensual aproximadamente veintiocho mil dólares de tener un egreso de tres mil dólares ¿verdad? ahora da veintiocho mil dólares mensuales ¿para qué va a servir eso? para obra pública para eso va a servir para hacerle casa a los pobres para eso va a servir ese dinero de eso se trata el principio administrativo es ser valiente tomar esa decisión es ser muy valiente frente a las críticas obviamente negativas que muchas personas hacen pero no entienden a veces el fondo de la situación en todo caso este es un acierto por parte de la administración por supuesto licenciado es un acierto solo mírelo ahora produce veintiocho mil dólares y ya están ocupados todos los locales están alquilados todos no hay un solo local que no esté alquilado y se quedaron muchas personas afuera que querían locales en ese centro comercial y lo más importante que este centro comercial articula todas las actividades del GAT municipal de tal forma que nadie va a tener que andar en la calle de arriba a abajo para hacer cualquier tipo de documento de trámite que requiera del GAT municipal todas las va a tener las va a poder hacer ahí y posiblemente a futuro porque se le planteó al alcalde es algo más que le dije que compre un software con la finalidad de que cada documento un ciudadano lo pueda imprimir de hecho en su casa pueda tramitarlo desde su casa desde su oficina a fin de que se le pueda dar trámite y pueda imprimirlo y no pierda el tiempo yendo al municipio dentro de su fiscalización no hay sobreprecio las obras están como tienen que ser bien planificadas licenciado le soy honesto hay personas que hasta donde yo entiendo hay personas que no le quieren vender al señor alcalde porque regatea demasiado si entonces en cada rubro o proceso de contratación que se hace o obra que se hace por muy pequeña que sea esta cuesta el mínimo esta cuesta el mínimo se aprovecha el recurso hasta donde he podido ver y si algo pasara pues el alcalde tendría que responder por aquello porque son sus actos listo consejero muchas gracias 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 Javier ahora le doy el paso a Javier Lucas representante del medio RTV Ecuador bien gracias María gracias también a a Galo Ortiz al consejero del canto ventanas que ha dado la oportunidad para que pueda de pronto responder a cada uno de nuestras interrogantes consejero hay muchas preguntas que de pronto no la contestó como realmente el pueblo desea que sea contestada con todo respeto que usted se merece hablando lo que es el campo recuerdo cuando usted era candidato concejal habían bombas motores recorriendo con aquel partido político y bueno hizo muchas cosas en la época cuando no era consejal cuando no era consejal no era autoridad Galo Ortiz hizo mucho por el campo recorrió muchas fotos en las redes sociales pero al pasar el tiempo se convirtió en el concejal muy querido el cantón ventanas ha pasado con perfil bajo tranquilo casi no ha salido a las cámaras no ha habido fotos no ha habido redes sociales que eso lo han visto al concejal Galo Ortiz bueno me gusta que se sonrían porque hay que ser siempre amable y todo pero señor concejal usted de pronto ha gestionado algo por el campo los agricultores estamos siendo yo también soy agricultor también hago sembrío de maíz soy una persona que preparo semillas pero el campo está abandonado el campo es lamentable está abandonado porque no no vemos autoridades con todo respeto y usted en ese entonces como candidato parecía en el campo hoy Galo Ortiz ha gestionado algo por el campo por lo que es agrícola los agricultores netamente había un proyecto de un comisariato agrícola para ventanas contéste señor concejal bien bien mi querido amigo Javier Lucas es muy buena su pregunta le soy honesto el campo es el motor financiero de nuestro querido cantón siempre lo he dicho nuestra provincia de los ríos es una provincia potente en producción agraria bananera cacautera maicera de hecho somos líderes en producción de maíz y maíz de calidad por cierto sin embargo sufrimos la inclemencia de de las situaciones y en ocasiones de los gobiernos de turno mi querido licenciado usted habla de gestión y es parte de mi responsabilidad gestionar por ejemplo si verá por ejemplo en el 2019 antes de empezar la pandemia había ciertos sectores se gestionó proyectos eléctricos para dentro del cantón por ejemplo el sector las casitas el sector la unión también hace pocos días le dimos también al sector flor del salto también se electrificó una muy buena gestión con la empresa eléctrica también para el sector la viata electrificar la viata también flor del salto otro recinto todas las que le menciono en su totalidad rurales productivas y parte y algunas de estas por ejemplo flor del salto hecha con con mis recursos si por ejemplo parte del jovo también hice una gestión que se me quedó fuera también con mis recursos si en el área de electrificación usted se usted me hablaba hace un momento de semillas me hablaba de verdad claro nosotros nosotros bueno hablo de manera personal estamos planteando la importación ojo licenciado bien estamos planteando la importación de uria para los agricultores esto esto es de pronto a mediano plazo se nos va a cristalizar el proyecto de importar uria a bajo costo para nuestros queridos agricultores y eso es gestión propia estamos ya encaminando un 50% del proyecto y hemos tenido resultados positivos y de esta forma vamos a poder afectar positivamente a muchos agricultores a manera personal a manera municipal perdón es a largo plazo o a corto plazo a corto plazo a corto plazo licenciado verdad eso eso como persona como Gal Ortiz no como concejal como concejal mi querido licenciado tengo una cercanía bastante buena con la empresa eléctrica y se vienen varios proyectos de electrificación para el sector rural para el próximo año y también para la zona urbana obviamente que también son necesarios más iluminación y que las redes lleguen a ciertos sectores donde no tienen luz aunque usted no lo crea he llegado a sectores donde no tienen energía por ejemplo Flor del Salto nunca tuvo energía ese sector ahorita tiene energía por ejemplo y es un sector aproximadamente de 12 familias que se benefician y lo tuve que hacer con recursos propios ¿por qué? porque la empresa la empresa eléctrica tiene proyectos de electrificación este año no le dio ni un proyecto a ventanas excepto el de la chilenita que fui y hablé con el ingeniero Patricio Reyes que muy amablemente me recibió y él me me garantizó que ese proyecto si lo iba a ejecutar este año y ya se ejecutó tampoco tenían energía tenían energía de muy mala calidad pero estoy seguro que ya debió haber sido ejecutado el proyecto porque estuvo en un 70% y solo faltaba el cableado bien esa es la competencia en cuanto a lo que es electricidad bueno a pesar que no puede ser competencia usted es personal pero algo por los agricultores usted ha gestionado usted es un concejal bien visto y conocido pero ha gestionado algo por los agricultores beneficio para netamente a los agricultores imagínese la URI imagínese el costo de los productos de gramínea en el costo de los herbicidas no licenciado soy honesto en decirle que no ¿por qué? ¿por qué no? porque se necesita recursos y una cantidad de recursos más grande no está a mi alcance como concejal ese tipo de recursos y cuando hablamos de gestión a ver ¿quién tiene la competencia productiva? dos entidades tienen la competencia productiva la primera de ellas es la prefectura que yo obviamente felicito al señor Johnny Terán porque está haciendo un buen trabajo un muy buen trabajo claro en la zona en la zona rural ahorita tenemos vías vías asfaltadas donde Ventana pedía gritos de hace mucho tiempo ciertas vías ahora mismo acaba de conectarse Agua Fría con Puerto Pechiche es una vía que hoy la usé en la tarde porque estuve beneficiando también al sector Bello Jardín que no tenía energía y fuimos a construir una red eléctrica para que ellos puedan llevar a cabo sus fiestas que llevan cada año y esa vía maravillosa llegamos en 15 minutos ya estuvimos en el punto antes nos demorábamos casi 40 minutos para que usted tenga idea y esta parte le corresponde al prefecto ahora ¿qué se debe hacer licenciado? como siempre ¿qué se debe hacer? ahora tener una buena relación con el señor prefecto ¿quién debe tener esa buena relación y trabajar de la mano? el señor alcalde ¿y usted? yo como concejal también debo tener una buena relación pero ¿sabe qué es lo que pasa? ¿qué pasa concejal? que el señor prefecto a los concejales no nos para bola y lo digo públicamente le para bola es al alcalde ¿se mantiene lo que está diciendo la sección? me mantengo en lo que estoy diciendo a ver ¿y por qué me mantengo? porque en alguna ocasión yo le dije al señor prefecto cuando planeaba planteaba a él asfaltar creo que dos mil metros en la 10 de noviembre y yo le dije al señor prefecto solo quiero doscientos metros para el sector tragabala doscientos metros para conectar esa vía ¿y quién le respondió? me respondió que no entonces a nosotros no nos para bola le para bola al alcalde si el alcalde se sentara con el alcalde y planteara en el desarrollo del cantón en todo sentido las cosas serían distintas entonces es la realidad es lo que yo le puedo decir usted me dijo que no miente yo no miento yo por política no miento yo digo la verdad concejal aparte de la casa que usted entregó antes ¿cuántas casas ha regalado? actualmente licenciado no he regalado ninguna otra casa adicional pero si tenemos varios proyectos en camino que se vienen no solo para beneficiar a una persona con una casa tenemos otro modelo de acción que vamos a aplicar lo que muy pronto usted lo va a saber gracias concejal muy amable gracias Javier muchas gracias bien ahora por cuestión tiempo siendo aproximadamente las 7 y 53 de la noche agradeciéndole a todos nuestros amigos que están enganchados por jovenesproducciones.com mqv noticias globo informativo y deportes noticias la verdad rtb ecuador y última hora los ríos le doy el paso a yair pilay con una última pregunta bueno muchísimas gracias por cuestión de tiempo me han designado a mis compañeros a hacerle unas preguntas al concejal y que van directos para ganar tiempo también una vez culminado ya su ciclo como concejal en esta administración piensa en una reelección como concejal o tal vez aspiraciones como alcalde mi querido licenciado esa es una mira para los que nos enamoramos del servicio público porque realmente tienes que amar el servicio público con tantos problemas que tenemos y desde el fondo de nuestro corazón creemos que las capacidades que Dios nos ha dado podemos solucionarlo o paliarla en cierto sentido no le sabría responder esa pregunta ahora si usted me pregunta en este momento solo quiero terminar la concejalía de mejor forma trabajar hasta el último día por el bienestar de nuestro cantón y vamos viendo en el camino que es lo que Dios depara honestamente pero si ahorita le tendría que contestar la verdad que no pienso en una candidatura ni como concejal ni como alcalde en este momento si de pronto su gente se la pide mediante la forma que usted está trabajando ahora tendría que pensarlo y medirlo mi querido licenciado porque esto tiene un precio y tiene un precio bastante alto el precio de dejar alejarte bastante de las familias es bastante alto el precio de alejarte también de tus actividades personales yo todavía soy un empresario en desarrollo todavía no soy un empresario sólido esto tiene un precio y por eso te digo tienes que estar enamorado del servicio público para tomar una decisión como esta y yo básicamente todavía no puedo responder esa pregunta pero confío en Dios vamos a ver qué pasa en el futuro lo que Dios decida ahí estaré otra pregunta ¿por qué aceptó este cariño concejal con la prensa? a ver yo creo que ustedes son el mejor medio para llegar a la ciudadanía yo respeto mucho la prensa y la respaldo de hecho siempre los estoy animando y felicitando a que sigan adelante con su trabajo porque podemos llegar a más ciudadanos y yo creo que ustedes son esa parte fundamental para difundir criterios pensamientos y proyectos y más ahora que somos servidores públicos ¿usted cree que sus demás compañeros consejales también deben de seguir su ejemplo de venir y conversar cariarse con la prensa? por supuesto claro que sí de eso se trata contribuir y como personeros públicos que somos ahora lo que debemos hacer es informar a la ciudadanía de nuestras acciones qué es lo que está ocurriendo cuál es nuestro trabajo como ustedes lo han preguntado ahora listo concejal muchísimas gracias encantado licenciado gracias Yair y bueno con esto damos por finalizado este careo con la prensa no sin antes agradecerle al licenciado Marcos Jiménez representante del medio Globo Informativo y Deportes Adrián Mejía representante de MQB Noticias a Yair Pilay representante del medio Noticias La Verdad Javier Lucas representante de RTV Ecuador Milton Rodríguez de Última Hora en Los Ríos y agradecerle también al concejal Gal Ortiz gracias mi estimado concejal mi querida María Daniela muchísimas gracias a toda la ciudadanía gracias por escuchar a este humilde servidor estamos siempre dispuestos a contestar cualquier tipo de pregunta que ustedes quieran hacerme en la calle la prensa siempre estaré dispuesto y disponible a servirle muchas bendiciones para todos un abrazo gracias a todos nuestros amigos que nos han estado observando por los diferentes medios del Cantón Ventanas y le agradecemos a nuestro proveedor de internet SIS TELCOM la mejor internet banda ancha del Cantón Ventanas y de la provincia de Los Ríos también le agradecemos a nuestro de la provincia